Saludos, muy buenas noches, soy Grenda Rivera y les doy la bienvenida a esta transmisión que comenzamos en vivo, Facebook Live que se origina desde la página de las revistas Medicina y Salud Pública y que Confío sea de gran beneficio tanto para personas que se enfrentan a un diagnóstico de cáncer como para sus familiares y amigos de esos recursos de apoyo que son tan importantes en este proceso y vamos a estar hablando justamente de eso, de apoyo, de el amor familiar, de ciertos cuidados y ciertas atenciones que al enfrentar la enfermedad no necesariamente nos va a poder proveer ese profesional de la salud que nos asiste en el aspecto médico, en términos de tratamiento, el calor humano es vital en este proceso y les presento de inmediato a una pareja que se ha dedicado justamente a eso, aparte de promover la educación y la concienciación. Mirta Castro, Osvaldo Rodríguez, nos acompañan esta noche, ¿cómo están antes que todo? Saludos, saludos y gracias por invitarnos, es un placer. Gracias a ustedes por estar disponibles, ustedes son los fundadores de Fundación Mirta Enid, ¿correcto? Sí, correcto. Eso es correcto, sí, correcto. Correcto, sí. ¿Qué es Fundación Mirta Enid? ¿Por qué y cuándo se estableció? Mira, Fundación Mirta Enid nace de una experiencia que vivimos a través del proceso de enfermedad de nuestra hija, que a los 42 años tiene un diagnóstico de cáncer de pulmón, cosa que nos impactó grandemente, porque hablar de cáncer es una cosa, pero sentir el cáncer es distinto, ¿ves? Ahí se ve, ahí es que uno empieza a ver lo que han sufrido las mismas personas que han pasado esa etapa, ¿ves? Porque nosotros posiblemente vayan a eso de lejos, ahora nos tocó directamente y donde menos nos imaginamos. Pues, nace porque nuestra hija era una persona muy caritativa en todos los aspectos, y era farmacéutica, pero que vivimos una experiencia, vivimos el caminar de la enfermedad de ella, que pensamos que teníamos que hacer algo más por las personas, pacientes de cáncer, porque había poca empatía, pasan muchas situaciones, falta de coordinación, y a base de nuestra experiencia, a través de nuestra hija, en el proceso que tuvo de una enfermedad de 18 meses, pues ya parece, hoy es el 19 de agosto de 2016, pues nos alertó a que hay que hacer algo, pues eso, eso es la Fundación Milten, que no pensaba que fuera una fundación, nosotros empezamos como a hacer una paginita en Facebook, para dar un consejo, y verdad, bien informada, y resulta que no sé. Creció y funcionó. Sí, exacto, y cosa de Dios, ¿verdad?, porque a veces pensamos, ¿por qué estamos en esto?, es porque nos necesitan para ayudar, y ahí sale de la Fundación Milten. Muy bien, antes de hablar en detalle sobre los servicios, y la orientación, y todo lo que hace la Fundación, me parece que es pertinente conocer un poquito más sobre Milten y su proceso de enfermedad. Don Opal, usted nos dijo que, pues transcurrieron apenas 18 meses, desde el diagnóstico, hasta que ella fallece. Eso, eso refleja que, lamentablemente, la prognosis en cáncer de pulmón es baja, es muy delicada, muy comprometida, quizás aquí Mirta nos puede hablar un poco más. Mamá Mirta. Sí, 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 mi amor, gracias, gracias. Pues mira, a ella se le descubrió, ¿verdad?, que tenía un tumor en el pulmón, y entonces comenzaron los tratamientos, pero ya le había cogido parte del corazón, que había subido por la parte de atrás del corazón, y entonces, pues ya no, los médicos aquí, pues ya tú sabes, decían que no, que no se podía hacer nada, y entonces ella, pues decidió, luchadora como siempre era, decidió ir a Estados Unidos para, ¿verdad?, tratarse, a ver si la podían operar, pero tampoco pudieron hacer nada, entonces siempre estaba, pues, caía en el hospital. Nosotros la cuidamos todo el tiempo, todo el tiempo. Ella, como famosa que era, ella nunca fumó, nunca en su vida fumó. Ella se cuidaba muy bien. Y entonces, cuando contrajo el cáncer, ella me decía, mami, hay que ayudar a los pacientes de cáncer. Tenemos que ayudar a los pacientes de cáncer, y yo decía, sí, mamita, lo vamos a ayudar. Tú verás que cuando tú estés bien, lo vamos a ayudar, vamos a ayudar a los pacientes de cáncer, porque sufre mucho, entonces seguimos, ¿verdad?, cuidándola, entonces cada vez que llegaba a un médico, ella con una sonrisa lo recibía, ella era una persona bien humana, bien humana, un corazón grande, grande, lleno de amor. Y yo te digo que perder un hijo no es fácil, eso es un dolor tan grande que tú jamás en la vida tú vas a, ¿cómo te digo?, a superar esto, porque es muy grande. Pero ella era un ser humano tan grande también que nosotros decidimos, pues, ayudar a los pacientes de cáncer a nombre de ella. Todo es a nombre de ella, porque ella es la que me da, nos da a nosotros valor, fuerza, y Dios, ¿verdad?, para seguir adelante y seguir ayudando a los pacientes de cáncer. Ella era farmacéutica y ella le pagaba a algunas personas lo deducible cuando no tenían para pagar. Sí, bien humana. Bien generosa. Me llama la atención el hecho de que Mirta Enid falleció en el mes de noviembre del 2016, y noviembre es precisamente el mes de concienciación sobre cáncer del pulmón. Así es, así es, correcto. Eso es correcto. Es una situación, es verdad, que uno a veces no se la explica, pero como nosotros no sabíamos de cáncer prácticamente nada, que nosotros no nos ubicamos, entonces que tú vienes a ver, nos vienes en el mes de cáncer del pulmón, todo eso, el 19 de noviembre, que hace el pulmón, muchas cosas de nosotros. Nosotros somos de mucha fe en la iglesia, ¿no?, hemos participado, eso es lo que nos ha ayudado a seguir, a levantarnos. Y entonces, pues, son cosas de Dios, ¿verdad?, que nos llevan hacia eso. Eso precisamente sí quería como preguntarle si lo tomaron o lo asumieron, tal vez como una señal de que esto era una misión que debían asumir, y que ya Mirta Enid en vida se los había anticipado, es decir, como que había hecho una especie de pase de batón con ustedes, advirtiéndoles, hay que hacer esto. Y entonces, que ya fallecer de cáncer del pulmón, en el mes de la concienciación del cáncer del pulmón, me imagino que ustedes lo vieron como una señal inequívoca, de que en efecto tenían que procurar dar ese apoyo a otros pacientes. Sí, ella en todo momento me decía eso, ayuda a los pacientes de cáncer. Yo te voy a enseñar las fotos de ella, de esta foto. Aquí ella tiene un gorrito, fueron a visitar unos médicos y les regalaron un gorrito tejido. Y ella lo cogió así, y entonces me dijo a mí, mami Tomás, cuando ellos se fueron, me lo dio, y entonces yo le dije, mamita, eso es para ti. Y me dijo, no, tú vas ahora a confesionar el gorrito para los pacientes de cáncer. Y yo, sí, mamita, pero yo no feo mucho. Y me dice, sí, pero lo voy a hacer. Ella estaba, al momento de esa foto, ella estaba entonces, bueno, viviendo su proceso. Sí, sí, casi. Desesperar la enfermedad. Bien, 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 bien delicada. No podía hablar mucho, pero siempre, ¿verdad? Hablaba, ¿verdad? Con dificultad, pero sí, siempre con una sonrisa. Pero es que esa sonrisa es reluciente, se luce como una persona llena de vida, y por lo menos de alegría y de esperanza. Así es, así es, así es, bien religiosa, una muchacha bien religiosa. Ella era una excelente, una excelente hija. Yo te digo a ti que de verdad, de verdad, que nosotros, era nuestra niña, porque yo tengo dos varones y ella era la única nena. Imagínate cómo estamos sufriendo por ella. La vida no acordamos. Sí, y entonces, claro, es como el primer día. Todos los días siempre lloro por ella, porque de verdad es que la extraño mucho. Y entonces, pues, veo los niños. Eso lo puedo entender. Sin embargo, ustedes, empezando su proceso de duelo, ya se movieron de inmediato a establecer la fundación. Y supongo que les ayudó muchísimo encontrar un propósito dentro de lo que estaban viviendo. Porque la fundación la crearon apenas un mes después. Eso es correcto, sí. Y nosotros lo que hablamos con el legado, el legado era ayudar rápidamente. Pues hay que seguir ayudando, porque el cáncer no se detiene. No se detiene. Y es agresivo. Entonces, pues... Así es, es rápido, es rápido. Pues uno tiene que actuar también con rapidez. Un día, un año prácticamente, y entonces, pues, va a ser comida rapidito. Y eso nos movió, claro. Nos ayudó mucho, nos ayudó mucho espiritualmente poder ayudar a otra persona, porque tenemos esa persona a ella. Sí, nos hemos ayudado a sanar, a sanar. Ayudar a un paciente es como si fuera ella que lo está haciendo. Y eso no nos ayuda a sanar a nosotros. Eso es para que lo comprendo. Ahora, entonces, Mirta y Osvaldo, háblenos en detalle de cuál es, en qué consiste esa ayuda y apoyo que ofrece la Fundación Mirta. Bueno, la Fundación se crea con la misión de ayudar a los pacientes de cáncer de pulmón y darle una serie de instrucciones, ¿verdad? Como coordinación también. Y tenemos servicios de prevención también para ayudarlos. A base de directamente de ayuda, pues nosotros cubrimos deducibles que muchos de ellos no tienen para cubrir. Medicina que tampoco pueden pagar. Aunque es fácil, no es tan fácil. Porque siempre sube el deducible, sube la medicina que no descubre. Y entonces se gasta mucho. Es muy costoso. Hay que entender que la enfermedad que sea en el cáncer es muy costoso. Solamente los que lo pasan saben lo que es. Con los tratamientos, con las quimios, con los médicos. Parte del apoyo espiritual que tenemos. Si le damos apoyo espiritual a los familiares, a los cuidadores. Porque de verdad es que es bien terrible esto. Y tenemos que ir, ¿verdad? A ayudarlos a ellos. Y estamos, cada persona que toca a nuestra puerta, ¿verdad? Que nos llama, nosotros le servimos y le ayudamos. En lo que sea. En lo que necesiten. Qué bien. Aquí. En estos días tengo una pequeña, estoy preparando una pequeña cajita de la esperanza para enseñártela. Sí. Hizo la cajita de la esperanza. Adentro de esta cajita, pues, trae, pues, sí, el gorrito, los gorritos tejidos. Qué lindo. El gorrito tejido. Trae también la mascarilla tejida, con su gorrito y todo. Y una pulserita. Y esto es con un donativo de 25 dólares. Estoy confesionando. Ya terminé. Y entonces, la gente está, viene aquí a buscar las cajitas. Yo se las entrego allá afuera. O las muchachas, pues, me ayudan. El comité, ¿verdad? Las muchachas de la fundación, ¿verdad? Me ayudan toditas para... Pero, doña Mirta, ¿usted misma teje los gorros y las mascarillas? Sí, sí. Así que, usted está donando su trabajo, su talento, materiales. Porque entonces, es un donativo de 25 dólares. Me imagino que va al fondo para poder sufragar los gastos de los pacientes. Para ayudar a los pacientes. Y más, en este tiempo que estamos viviendo, de esta pandemia, que nos permite las actividades, solamente virtuales, pero actividades que nosotros tenemos de caminata, de venta de camisa, son hechos muy difíciles como todas las organizaciones. Pues, a base de eso, ella nos ha ayudado. Como a través del año teniendo los gorritos, por eso hemos tenido sufragados los gastos. Porque pagamos teléfono, pagamos las series cosas. Seguro que la fundación tiene que tener para poder dar los servicios. Y a base de esos gorritos, que todo el año se pasa, y está hasta la tarde, hasta la tarde, la tarde, la noche. Me imagino que sí, me imagino que sí. Pero supongo que cuando siente que el cansancio está a punto de rendirla, piensa en mi tema. Sí, seguro que sí. Eso es así. Pienso en ella y me da más ánimo. Claro. Estuve mirando la página de Facebook de la fundación y veo que también comparten mucha información que nos educa y ayuda a concienciar sobre esta condición. Que, por cierto, no lo habíamos mencionado. Hablamos de la prognosis, pero no de la prevalencia. Y es bastante alta en Puerto Rico. Sí. Es un cáncer que entiendo que es la segunda causa de muerte en hombres y tercera en mujeres en Puerto Rico. Exactamente. El cáncer de pulmón es muy agresivo y es silente, que es lo que cuando se viene a descubrir, es tarde, regularmente, porque los síntomas son pocos. Cuando viene a tose la persona a joquera, ya a veces es muy tarde. Por eso es que es bien agresivo y hay que tratarlo. Entonces tenemos una visión de la prevención que es a través de educativos. Si va a la computicia, la página que ha visto, hay mucho, ahora es virtual, pero hay muchas conferencias, seminarios, talleres que se dan. No lo hemos podido hacer físicamente, pero a través de la página lo hemos logrado este año. Para entrar, para llevar el consejo a las personas, psicología, todo tipo de esfuerzo que podemos hacer para que la gente se eduque, porque hay que educar, el pueblo tiene que educarse. Y no hay que educar eso, pero llevándole la herramienta, en la educación, para que puedan cualquier síntoma, cualquier situación que vean, ir al médico. Claro. Me parece que en este esfuerzo de ustedes, o esta misión que han asumido, ¿tienen como aliado a la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón? Nosotros estamos aliados a la Asociación América del Cáncer, pero no hemos todavía hecho contactos, no hemos podido, la Asociación del Pulmón. Tenemos tratados, pero parece que ha sido un poquito incóngulo. Conseguirlo, y menos en esta época, pero estamos tratando de hacer el enlace final con ellos. Pues entonces, yo espero que esta transmisión que estamos haciendo facilite esa comunicación, porque es la fundación más longeva, o la Asociación, quiero decir, más longeva de Puerto Rico, me parece que en enero es que cumplen 100 años. Eso es correcto, vamos a ver si podemos ahora, pues, enlazarnos y poder comunicarnos y ayudarnos. Ellos tienen más experiencia, pues nos pueden ayudar. Sí, comunicamos en tu teléfono. Sí, pues, ah, pues por supuesto que sí. Y ustedes entonces cumplen ahora en diciembre cuatro años de fundación. Cuatro años, sí. Eso es correcto, cuatro años. Ha sido de mucha alegría también, porque hemos formado un gran grupo de trabajo nosotros, de muchos profesionales, mucha gente de la junta, que se da su tiempo, porque aquí nadie gana nada. Gana solamente la calidad, ayudar, pero nadie gana salario aquí. Entonces, todo tiempo que tenemos. Satisfacción, satisfacción de eso, de mejorar la calidad de vida de otras personas. Hablando de eso, vi una publicación en la página de Facebook de ustedes, aparte de que también tienen médicos, tienen especialistas como aliados, que endosan y ayudan a comunicar el mensaje de la fundación, mensaje de concienciación, también de prevención. Pero vi una publicación de una joven como expresando agradecimiento a la fundación, y me parece haber leído que decía, como que gracias a ustedes soy enfermera. Bueno, posible, porque hemos tratado de llegar a ese mensaje de que todo el mundo tiene que hacer algo, ¿verdad? Y muchas, pues, ven en lo que ha sucedido, salud, ven como en salud algo para poder ayudar directamente, y me siento satisfecho que suceda esto, ¿verdad? Que personas no se han interesado por eso. Y ese es el mensaje, que todo el mundo haga algo, un estudio, un estudio para ayudarnos. Así es, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!